¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra columna Peronismo Hoy entre la historia y el presente. Hoy nos vamos a detener unos minutos para hablar del sistema universitario y de la gratuidad del sistema universitario establecida por Juan Domingo Perón el 22 de noviembre del año 1949. Ese día el presidente suspendía el cobro de los aranceles universitarios mediante un decreto, el número 29.337. Con esa medida la educación superior dejó de ser un privilegio para algunos y pasó a ser un derecho para todo el pueblo argentino. Esta medida se tomó en el marco del proceso de justicia social y de promoción de los derechos sociales y laborales que marcaron de manera muy favorable y determinante la historia de la clase trabajadora argentina. Con esto se cambió para siempre el rumbo del sistema universitario de nuestro país estableciendo entonces la gratuidad de la enseñanza superior. Desde entonces los trabajadores y los sectores sociales de menos ingresos pudieron acceder a las universidades públicas que hasta ese momento se mantenían restringidas para los sectores de altos ingresos porque si bien a partir de 1918 se había logrado que todos pudieran ingresar había que pagar altos aranceles y esto era privativo y solamente podían acceder a algunas clases. De esta manera se construyeron las bases para el ascenso social a través de la educación y toda la población en Argentina pudo acceder. Escuchemos lo que Perón decía entonces al respecto de esta medida que se tomó en su gobierno. En la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones solamente 300 mil hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3 millones 700 mil muchachos. De esos 300 mil iban a la universidad nunca más de 100 mil nunca más de 100 mil en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200 mil. que pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios porque como la enseñanza era cara ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores. Y estos iban a los potreros que eran las escuelas que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50 mil muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se los entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte las escuelas profesionales donde el chico iba recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario iban a la fábrica estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación que eran escuelas para formar sobreestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera. De donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros. Donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada. Era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. Hoy en día en el año 2024 a casi 75 años de haberse tomado esta medida que hizo posible que de la universidad pública surgieran miles de profesionales y científicos que no solamente colaboran con el crecimiento de nuestra nación sino que además nos llenan de orgullo en distintos lugares del mundo con muchos premios que han reconocido el talento y el conocimiento argentino salido de la universidad pública. Hoy en día la gratuidad de la universidad y el acceso de todo el pueblo a ella está poniéndose en debate y por supuesto en peligro. Y creo que es tarea de quienes formamos parte de este movimiento peronista salir a debatirlo y a defender esta medida del acceso irrestricto y gratuito a la universidad con apoyo por supuesto por parte del Estado que tiene que cubrir todos los gastos de funcionamiento y hacer que todo el mundo pueda acceder a nuestra universidad pública y gratuita. Muchas gracias por escuchar esta nueva columna de nuestro programa Peronismo Hoy entre la historia y el presente. Mi nombre es Fabián Ortiz, soy profesor de historia. Pueden encontrarme en Instagram como Fabián Ortiz Profe ahí estoy y puedo responder también preguntas o comunicarme con ustedes o también en mi canal de YouTube que es El Pregón del Sur donde subimos contenido histórico. Muchísimas gracias y nos reencontramos en nuestra próxima columna. ¡Chau!